Música Hey que tal amigos como estan sean bienvenidos a un nuevo video Y si, se que ha pasado mucho tiempo desde la ultima vez, desde el ultimo gameplay que subimos a este canal Estamos de vuelta y bueno pues en esta ocasión les traigo un gameplay de Super Smash Flash Este juego que ya tiene un rato, recordarán en Random Gaming que teníamos esa sección Bueno pues fue, recuerdo que estaba enfermo, entonces fue que lo subí por primera vez este juego de Smash Flash Entonces, es la verdadera de un 0.9 beta, no se si ya haya algun otro, osea 2017-2014 No he visto si hay una nueva versión pero bueno Vamos a jugar un poco de versus Vamonos random, a ver a quien nos toca, todos random no? Y pues mientras les platico, con unas cosillas por ahí, también random, a ver... Espero que no se escuche mucho el... Yo quien soy? Yo soy Ichigo! Ok, ok Estamos en una nave espacial Oh! Oh! Un cuchillazo Oh! Oh! Oh, el primero! Ok, ok, ok El Snorlax ¿Qué dice, compañero? Oh, vean esto Puedo hacer esto El Link se volvió granote Oh, aquí viene esta cosa, aquí viene esta cosa Hay una forma de sacar un poder como que especial Pero no me acuerdo cómo es Oh Oh, buen Bueno, ya Bueno, entonces Seguimos, seguimos Contra el Kirby What the fuck El Link, el Link El Link está abajo Aquí en la descripción Nada, nada, nada Bueno, entonces Comentarios que Pues sí, llevo tiempo que no Subía un poco de gameplays a este canal Después de la serie que teníamos de Serie Minecraft, ¿no? Con mods Ah, no, era Alexcraft Alexcraft Eh, perdí el mundo Entonces Ganamos Bueno Perdí el mundo Entonces al perder el mundo Pues obviamente Eh, no hice No hice respaldo Entonces pues Se perdió todo el progreso de la serie Entonces Ahora A lo que vamos Vamos a otra Eh He estado viendo Y pues Eh Hice un mundo Soy el Tails Hay un mundo Hice un mundo Este, en la versión 1.3 Ya ven que esa versión era 1.10 Que creo 1.10 Sí, 1.10 1.8 Con mods Pero no tengo Esa carpeta Los mods Este Y bueno La verdad que quiero jugar En la nueva versión De Minecraft Creo que en las En las Nuevas versiones Entonces Estaba viendo Si podríamos cambiarlo O sea Quería verla poniendo Todos ustedes Si podríamos Si quieren que cambiemos La serie En lugar de mods Pues que siga igual Este Alexcraft O empezamos de nuevo La serie Pero en la versión 1.10 Que es La versión 1.10 Que es la 1.13 ¿No? 1.13.2 Y las posibles versiones Que vengan Entonces ahí está A ver ¿Otra vez el Snorlax? ¿Otra vez el Snorlax? ¿Otra vez el Snorlax? De todo ¿No? Un poquito de todo Regresar esos Tiepos donde estudiamos De todo Ah What the fuck Con el Y bueno Depende de todos O sea Que acá abajo En la descripción Díganme Si quieren que Hagamos eso Aguas con el escudo ¿Qué dices? Ah Ganó el Mario Ganó el Mario Pero bueno Amigos Ehm Este era lo que les quería decir Vamos a la pantalla Principal Bueno En sí en sí Es eso Saben Acaba con Descripción Déjenme Si quieren Que Pues Obviamente Dejen Si Pusemos Una nueva O nos pasamos Directamente al mundo Sin motos O sea Totalmente Vanila Ya depende de ustedes En fin Y pues Tiran Gameplay Que quieran ver Entonces Pues bueno Este era nada más Un pequeño video Cortito O sea Un like El gusto Bueno Que yo me despido De Sanquillo Soy Alex Y recuerden Seguirme en las redes sociales Están abajo En la descripción Y en el canal De blogs No se olviden No se olviden Así es que bueno Sin más Me despido Nos vemos Hasta el próximo Video Bye bye No se olviden 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 No se olviden